Chicos, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carrera con el Real Madrid Que ganas, que ganas tenía de estar aquí en el Real Madrid Y hoy, hoy chicos, estoy jugando Espérate, espérate un segundito, un segundito En Playstation 5, he conseguido pasar los Modo Carrera a la Playstation 5 Es verdad que estoy jugando, estoy jugando el FIFA de Play 4 en Play 5 Estoy jugando el FIFA 22 de Playstation 4 en Playstation 5 Pero al menos estamos jugando en Playstation 5 Creo que van a ir más rápido los menús, creo que va a ir más rápido todo Y las series están tal cual He conseguido pasar los archivos, claro Es que no puedo pasar los archivos de Modo Carrera de Play 4 a Modo Carrera de Play 5 Pero sí, de Modo Carrera de Play 4 a Modo Carrera de Play 4 Pero jugándolo en Play 5 Eso sí puedo hacerlo Y eso es lo que estoy haciendo el día de hoy Y a partir de ahora ya En los vídeos que vayáis teniendo El vídeo lo voy a grabar en 4K El vídeo va a estar grabado en 4K, ¿vale? Os informo No creo que lo suba en 4K No creo que lo suba en 4K Quizá para el comienzo de la nueva temporada de Madrid lo haga en 4K No lo sé Ya veremos, ya veremos ¿Queréis vídeos en 4K? Dejadme en comentarios Dejadme en comentarios si queréis vídeos en 4K Y yo os leo Y nada más Vamos a continuar, ¿no? Vamos a continuar con el Modo Carrera de Madrid, chicos A ver, lo primero Un segundito Creo que no me habéis estado escuchando del todo bien Es que estaba viendo yo aquí Que el dispositivo de audio estaba así regulero Estaba así regulero, creo yo Vale, ahora en principio debería escucharse ya esto perfecto Vale Puede ser que igual hayáis escuchado un poquito raro al principio Bueno Vamos a quitar el cargador Y vamos a jugar Lo que he dicho Lo he dicho, que no os estoy engañando, ¿vale? Estoy jugando en PlayStation 5, ¿vale? PlayStation 5, ¿veis? PlayStation 5 Pero esto es lo que decía, ¿vale? Recuerda que me ha metido en PlayStation 5 y en PlayStation 4 Estoy jugando al PlayStation 4 Porque no puedo jugar en PlayStation 5 Jugaré en PlayStation 5 Cuando haya una nueva serie Pero de momento Nos quedamos con este Vale, ¿el Madrid qué? Bueno, pues el Madrid Pues vamos ganando Y ganando, y ganando, y ganando Pasamos rondas en la Champions Y hoy Tendremos los cuartos de final Frente al Mónaco Además, Villarreal-Valencia-Rena Sociedad Española Es un mes interesante También la final de Copa contra el Elche Un mes interesante para el modo Carrera Vamos a comenzar contra Villarreal El Villarreal en este momento es séptimo Pero Me quiere sonar que no está en Europa Efectivamente Me quiere sonar que no está en Europa No está en Europa Y tampoco está entre los siete primeros Al final de la primera vuelta Por tanto, y aunque sorprenda Simulación rápida contra el Villarreal Voy a subirme esto Que tengo frío Voy a subirme Que tengo frío ¿Crees que están preocupados? Bueno, yo no sé si estarán preocupados Yo sé que Que nosotros estamos a tope Eso sí que lo sé ¿Qué esperas de este partido? Una victoria Una victoria, tío Una victoria ¿Por qué no decirlo? Sí, espero una victoria El Villarreal A ver, es séptimo Se acaba de colar séptimo Está por ahí Bueno, está por ahí La lucha con el Valencia ¿No? El Valencia sí que estaba Entre los siete primeros Bueno, Villarreal va a estar ahí Va a estar ahí en la lucha Sorprende que sea Simulación rápida Pero chicos Pues es lo que hay Es lo que hay Lo bueno chicos Es que aquí Entiendo yo que va a haber Menos bugs Entiendo que los menús Y todas estas cosas Los avances y tal Va a ir más rápido Y por tanto Creo que los vídeos Van a quedar mejores Y yo voy a Cabrearme menos ¿Eh? Que sé que a alguno Le gustará que yo me cabree Pero para mi salud Mejor cabrearme poco Vale, de cara al partido De Champions Que es el que viene ahora Ojo, no nos olvidemos Ahora viene la Champions Vamos a poner a Hendrix Eh Muy rápido va esto, ¿no? Mira, mira, mira No se queda pillado No se queda pillado, eh Cuando cambias al jugador Que tarda un poquito Siempre en cambiar Eh, que maravilla Que maravilla He quitado a Cede Valverde Quizá no había ni que quitarlo Vamos a Figueroa Oye, estoy flipando Con que esto vaya tan bien De primeras Estoy flipando con que esto vaya No, hoy, hoy, hoy Chicos, hoy, chicos Hoy, chicos Que lo vamos a disfrutar esto Villarreal, Real Madrid Vamos ahí Venga, para empezar Uno, dos, perfecto Quito a Vinicius Asensio Y el juego decide meter A Vinicius Asensio No se han dado la victoria Tampoco me voy a quejar Vale, esto ya no va tan rápido Esto ya Bueno Bueno, bueno A ver, no ha estado mal No ha estado mal No ha estado mal Vale, vamos a la ronda de prensa, chicos Voy a dar la victoria contra Villarreal Y ahora la Champions El Mónaco Un Mónaco al que le tenemos cariño, ¿no? Por la serie que hemos tenido este año Que ha sido increíble Ha sido top, eh Ha sido top tier, eh Cuando hagamos el tier list De mis series en modo carrera El Mónaco Probablemente esté en el En el primer tier, eh Porque ha sido una serie Espectacular No solo por los resultados Que han sido increíbles Sino por también Momentos que hemos vivido De De Chicos, el directo este que tuvimos De la segunda temporada Que cambiamos a la plantilla entera Que eso es increíble, ¿no? Completamente Bueno, contra el Mónaco Eh Vuelven los que han descansado antes Bueno, a ver Están un poquillo cansados Algunos Han sido dos partidos Muy cerca del Calendario Pero vamos Esto es partido Para que jueguen los titulares Y para que ganen esto Voy a llevarme a Brain En lugar de un Toni Kroos Que está un poquito cansado Que ha jugado antes Y chicos Real Madrid-Mónaco Vamos a ver el partido A ver A ver ¿Cuánto carga? ¿Cuánto tarda esto? Araujo en el Mónaco Hostias ¿Cuánto tarda esto en entrar? Uy, chicos Chicos Que velocidad Por favor Real Madrid-Mónaco El Mónaco Vamos Que balón De Federico Valverde Para beneficios y beneficios El pase A Erling Haaland 1-0 Nada más empezar Vamos El centro Que gran mondí Para Marco Asensio 2-0 Oye, va muy rápido Fijaos Va muy rápido Mirad, mirad, mirad Va muy rápido No sé si esto es bueno O es malo Es diferente A como lo jugábamos antes Anda Pues vaya con la metida Al Mónaco Ha rematado Zacarias solo 2-1 Me estoy poniendo Un poco nervioso Aunque vaya tan rápido Me estoy poniendo Un poco nervioso Bueno, el Mónaco ha marcado Ha tirado una vez El Mónaco ha tenido suerte Ha llegado una vez En un centro Que no hemos defendido bien Ha marcado Llevamos nueve tiros Siete oportunidades de gol Estamos dominando Y arrasando al Mónaco Cuestión de buen tiempo Que marquemos Tres Incluso cuatro Vamos Vinicius Y una hora pase De Erling Haaland Tres Tres a uno ¡Oh! ¡Qué vega sesión Con Vinicius Que acaba entrando Solo en la portería Cuatro a uno ¡Vamos! ¡Vinicius! Cinco a uno ¡Hatrick! De O Rey Vinicius Madre de mi vida ¡Vinicius! 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 Y todavía queda tiempo Se acabó el partido Ganamos 6 a 1 Al Mónaco Me da pena por el Mónaco Me da pena por el Mónaco Porque le tengo un gran cariño Pero es que se ha llevado Una tremenda Partidazo de Holland Gran partido también De Marco Asensio Bien Varela Mal en Mbappé Curioso eso Pero la estrella Ha sido Vinicius Jr La estrella ha sido Vinicius Jr ¡Hatrick de Vinicius Jr En la Champions Contra el Mónaco En cuartos de final! Nada, nada Este tío está volando Vinicius ahora está volando ¿Qué temporada está haciendo Vinicius? Está siendo el mejor El mejor De la temporada Está siendo Vinicius Jr Es que no tengo ninguna duda Increíble Increíble lo que está haciendo Este chaval ¡Qué temporada! ¡Qué temporada! Bueno, chicos Primer partido de simulación visual Aquí en la Play 5 No sé, tío Estoy un poco flipando Porque va muy rápido Va muy rápido Va muy rápido De hecho voy a ver Los ajustes A ver si puedo bajar La velocidad o algo Porque va muy rápido Hola Hay algunos ajustes aquí Que yo no haya visto En dificultad Según jugadores ¿Esto qué es? Bueno, esto es para jugar Esto no influye Velocidad Normal Pero esto Esto va a influir en la simulación A ver, la simulación es esto No hay más cosas de la simulación No sé No sé No hay más cosas de la simulación Oye Asensio A un 90 de media Era el último que faltaba Por subir a un 90 de media Claro que sí Marco Asensio Oye, muy bien Marco Asensio Muy bien Marco Asensio Muy bien Marco Asensio O sea, vamos a hacer algunos cambios ¿Vale? Nos vamos a enfrentar ahora a Valencia Vinicius ¿Vinicius qué? Que quitar ahora mismo a Vinicius No me parece No me parece una buena opción Al que voy a quitar es a Mbappé Al que voy a quitar es a Mbappé Que no ha estado bien antes No ha estado bien antes el Mbappé Y voy a quitar Asensio Porque Asensio va cansado y tal No tiene muy buena resistencia Que juegue Hendrix Movemos un poquito el equipo Movemos un poquito el equipo De hecho ¿Algún cambio en el centro de la defensa? A Bastos A eso poner a Bastos a jugar un rato Que juegue a Bastos un rato Bueno Movemos un poquito el equipo Rotaciones Se nos enfrentamos al Valencia Ahora es octavo Pero ha sido séptimo Al acabar la primera vuelta Bueno Un poquito de cambios así en el equipo Yo creo que puede funcionar bien Y que podemos ganar Joder que rápido Que rápido es esto tío Joder Que bien ahí Hendrix aguantando ese valor Lo ha dejado para Holland Mercado Al descansos chicos 1-0 La Valencia ha tenido una La ha sacado bien Courtois Nos han enseñado dos amarillas Lo que me sorprende bastante Y poco más También cosa que me sorprende Cuando le saca amarilla a un defensor Normalmente te dice Oye Lo ha sacado amarilla Para entrar a la dirección del equipo Aquí no ha salido nada No me lo puedo creer Marca el Valencia Marca Darwin Núñez No han llegado en todo el partido tío A ver si marcamos el segundo Se nos va a ir el partido chicos La roba aquí a Schaaf 1 de descuento Viene Valverde Vamos a ver Asensio Apertura para Rodrigo La pared La ha sacado Omar Dasvili Es corner Es la última Me la voy a jugar A ver chicos Igual está feo Pero me la voy a jugar Me la voy a jugar Al gol de Holand Me la voy a jugar Al gol de Holand Holand ¿Qué esperaba para remontarla? ¿Qué hace con la chilena? Es corner otra vez Es corner otra vez A ver Holand Pero sin chilenas tío No, 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 no La pongo de primera La pongo de primeras La pongo de primeras ¿Quién es este Rodrigo? ¿De chilena? ¿No? ¿Asensio? Asensio Ahora chicos Empatamos con el Valencia Le metemos 6 al Mónaco Pues nos empata el Valencia Que ha tenido otras veces Ha tenido otras veces Ha tenido suerte Valencia MVP Mamar Dasvili Sí MVP en el partido Mamar Dasvili Pues sí Probablemente sí No es justo el empate Pero bueno Tampoco creo que haya que Preocuparse demasiado Tenemos buena ventaja en liga Y ya está Y ya está No hay que hacer ningún drama De esto No hay que hacer un drama Me jode empatar Pero bueno Por cierto Una cosa interesante Es que claro Al ir más rápido El crono Y al ir más rápido Los jugadores Los partidos duran menos Los partidos duran menos Vamos Acabo de comprobarlo Duran menos los partidos Lo digo por tenerlo en cuenta Yo mismo a la hora de Decir Oye Grabo este tiempo Grabo este otro Porque claro Es que dura menos Que dura menos Bueno Es que aquí No sé tío Voy a sacar a la mayoría De titulares Pero lo voy a sacar por Se lo voy a sacar Porque siguen marcando goles Y por si podemos hacer Que alguno sea Pichichi de la Champions Pero No mucho más Vinicius con el hat-trick Se ha puesto en 7 goles Holand lleva 9 Claro ¿Voy a quitar a Holand ahora? Pues no Pues no Y más teniendo en cuenta Que el rey Es que es un tonto de Benzema Que a Benzema Lo quiero mucho Pero claro Lo quiero mucho Pero Ahora mismo quizá No tanto ¿Quitar a Militao? No Quitar a Militao no Porque Bastos además Está cansado Albert de Varela Asensio Vinicius Mbappé Están perfectos Holland Quito a Holland No No voy a quitarlo Es el pinche este de la Champions Vamos a ver si marca algún gol Bueno Correa de Madrid En el estadio Luis II No Lesión menor de Mbappé Te la puedes ahorrar ¿Eh? Oh ¿Cómo juega este equipo? Asensio Valverde Varela Los tres centrocampistas Ahora han quedado dentro del área Haciendo el primero Bueno 0-1 al descanso La lesión menor de Mbappé Parece que no es nada Y Estamos 0-1 Porque el Ivakovich Está siendo el mejor del partido Es la realidad Vámonos Vinicius Junior Que vuelve a marcar en la Champions 4 goles en esta eliminatoria 0-2 0-2 Vámonos Valverla con Hendricks Que sale al campo Y marca al tercero Se acabó el partido Ganamos 0-3 al Monaco 1-9 En el global de la eliminatoria Wow Wow ¿Eh? Está bien esto, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? No me voy a quejar yo No me voy a quejar yo Bueno Estamos en semifinales ¿Dónde estará El Bayern Leverkusen? Y donde de momento Si no cambia El resultado Estarán Paris Saint Germain Y Bayern de Múnich Firmo Leverkusen Evidentemente Firmo Leverkusen Es obvio, ¿no? Tenemos falta por Ah, joder, vale El tutorial Bueno, el tutorial No sé si recordáis Hostias Es el primer directo Que hicimos en modo carrera Y vimos aquí que Que ponían el traspaso De mapear Madrid ¿Eh? Para vacilar un poquito Para vacilar un poquito Bueno, por Olivier Gammoguin El jugador francés Viene el rayo gallicano Por él Pues mirad Ya, es el rayo De 4,5 Podéis pagar 4,5 Y os lo lleváis Si es vuestro 4,5 Por un jugador Que no tiene buen potencial Está bastante bien Está bastante bien Vale, informes ¿Qué pasa? Sobre Nico González A ver, Nico Vale, claro Es que ahora me hacen Todos los reales Porque es la primera vez Que juego aquí Nico tiene 78 de media Sus 23 años La verdad que no ha tenido Una gran progresión No ha tenido Nico Una gran progresión Entiendo que a Nico En alguna actualización O algo le subirían el potencial Entiendo yo que sí Bueno, ahora hay partido Contra la Real Sociedad ¿Equipo Europeo? Pues sí, ¿verdad? Voy a confirmarlo Pero sí, sí Eh, sí Sí, sí es Sí es la Real Sociedad El español entre semana Final de Copa Y nos ha tocado el Paris Saint-Germain Que se ha cargado al Al Leipzig Y el Bayern se ha cargado al Barça Vale, pues los alemanes por un lado Y nosotros contra los cataríes Vale Vale Pero antes de eso Real Sociedad Española Liga Y final de Copa No sé hasta cuándo vamos a llegar hoy La verdad Son muchos partidos Pero Bueno, ya vamos viendo Tío, ya vamos viendo La verdad aquí La última vez marcasteis Tres goles a la Real Sociedad Como si nada ¿Derrotaréis a la Real Sociedad Otra vez? Sí, sí Puede ser, claro A ver, mejores somos Sí, podría Podría ocurrir ¿Quieres que hay opciones De ganar el título? ¿Cómo no va a haber opciones Si somos primeros? ¿Eres tonto? ¿Eres tonto? Quedan siete jornadas solo, ¿no? Quedan siete jornadas solo Cambio de posición aquí Por favor Deja de hacerme tutoriales Lino Ramírez Al lateral derecho Vale Madre mía, tío Esto es Estoy gozándolo, de verdad Estoy gozándolo rápido Que va todo, de verdad Estoy gozándolo, de verdad Esto es una maravilla Esto es una maravilla, tío No tener que estar aquí Esperando los menús Los cambios Los no sé qué Maravilla, tío Maravilla Esto es una maravilla, tío Vale, Brahim al campo Vamos a hacer rotaciones Sí, a ver Tampoco hay muchísimas rotaciones Pero alguna rotación Vamos a hacer Moraes, por ejemplo Sí, Moraes Que fue Moraes en la derecha Sí, da igual Moraes derecha, izquierda Donde juegues Si no Moraes es lo que es ¿Qué más? Bastos Bastos por Casemiro Casemiro está ya a la baja Casemiro lo he visto yo Está ya a la baja No me gusta eso Pero bueno Es que al final es normal Tiene nada que tiene Me voy a llevar a Karim Benzema Sí, no Muevo alguno de los tres arriba Y no Nada, después de esto Vamos a enfrentarnos al español Y ahí haremos Ahí haremos rotaciones A ver Ahora, le asocian a Real Madrid Vamos al lío, chicos Vamos a 90 A sumar otra victoria Madre mía Qué golazo ha marcado Obrahim justo antes Dele Scansson Un partido en el que mejor Estaba siendo El portero rival Como siempre ocurre Con el Real Madrid Mejor del partido Estaba siendo Ryan Cuatro puntillas de gol Seis tirados Y Ryan Pues lo había parado todo A esa última De Brahim Ha marcado Un balazo Pues buena jugada La Real Y empata Luis Alberto Nos están complicando Estos partidos de liga Antes el Valencia Ahora la Real Hay tiempo Como van a marcar Pero cuidado Vamos ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado Ha habido un rebote raro Y se ha marcado la Real Impropia Yo qué sé, tío Yo qué sé Es igual Da igual Vámonos Ahí está Hendricks Joder Hendricks Cada vez que sale Marca Es increíble Vamos Como está este equipo De verdad Como contragolpea Este equipo Esas transiciones Lápidas Esos toques rápidos Y Varela Que llega Y que marca Yo no sé cuánto gole Lleva también Varela Tiempo de descuento Esto nos lo vamos a llevar Y además con goleada ¿Quién iba a decirlo? Cuando la Real Había empatado el partido En el 62 Pero hemos pegado ahí Un arreón final Con esa jugada A la que le han dado el gol A Palacios en propia puerta Yo creo que No sé si había sido Vinicius El que tiraba Bueno, no sé Ha sido de Palacios en propia Al final Y ha marcado también Hendricks Y Varela Uno de ellos Hendricks saliendo desde el banquillo Siete oportunidades llegó La Real ha tenido una Y ha metido una Bueno Sorprende a alguien No, ¿verdad? Esto es un poco como El Elche Como el Elche el otro día ¿No? Dos tiros y dos goles Literal Literal dos tiros y dos goles Porque la estadística Venían tres Pero uno fue fuera del juego Así que dos tiros y dos goles Increíble Completamente increíble Líder de asistencias Marco Asensio 11 Asistencia Cinco goles Me ha apartado goleador Está un poquito más flojo Esta temporada de Asensio Y también Holland También está más flojito Me ha apartado goleador De hecho Vinicius es el que está ahí a tope con los goles Pero Después Holland 14 Mapea también 13 Tampoco ha marcado demasiados Bueno Mientras estemos ganando los partidos Y estemos liderando la liga Al final lo importante es eso Da igual quien marque los goles Y da igual que no estén Marcando 30 goles Da igual ¿Se está luciendo? ¿Estamos ganando? Sí Pues entonces No hace falta Nada más Vamos al siguiente partido Después de este tenemos la final de Copa Es verdad que la final es bonito hacer rotaciones y tal Pero También es verdad También es verdad Que No sé de lo que estoy hablando Me han perdido He ponido hacer rotaciones en la Copa Pero también es verdad que no estamos jugando un título Bueno Ya veremos las rotaciones que hacemos De momento Pues yo creo que aquí sí tenemos que rotar ¿No? O no roto aquí Roto la Copa Mira tío Si la final de Copa es el Elche tío Si es el Elche Voy a poner a Morales aquí Porque Morales en la Copa Pues igual no juegan Igual no juegan porque es un desastre Vamos a poner a Morales aquí Encima puede ser que juegue en la Copa Creo que puede ser que juegue en la Copa No hay nadie cansado Tío si no hay nadie cansado Vamos a tirar para adelante Y haré rotaciones en la final de Copa Y ya está tío Y la Copa la han ganado los suplentes prácticamente Español-Real Madrid Solo juega Morales A ver Morales No nos vaya a salir aquí Ah pues sí Sí nos lía 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 Morales Sí nos lía 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 Este partido hemos perdido por Morales Tenedlo clarísimo Tenedlo clarísimo Lo han cambiado Lo han cambiado de hecho De hecho No estoy entendiendo esos cambios ¿Cómo que Rodrigo, Rivera y Figueroa ¿Quién han hecho los cambios? ¿Qué hacéis? ¿Qué son esos cambios? ¿Qué son esos cambios? Rivera, Figueroa y Rodrigo De defensas ¿Qué son esos cambios? No entiendo nada Ojo que mientras Morales ha estado en el campo Han marcado dos goles Que bueno, María ha marcado dos Ellos han marcado dos Morales 4 por 9 Morales ha sido el peor Morales ha sido el peor No me extraña Pero tú Y después Mbappé ha fallado un penalti ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de poner a Figueroa de lateral? No lo estoy entendiendo No lo estoy entendiendo No lo estoy entendiendo Perdimos contra el español Porque al juego le ha apetecido tocarme a mí los huevos Solo hemos hecho un cambio Que es el de Morales Morales no puede ser tan anticompetitivo Como para hacernos perder un partido Esto es así Hemos perdido Porque al juego le ha dado la gana Que perdiésemos el partido Pero vaya tocada de huevos Vaya tocada de huevos Vaya tocada de huevos Pues nada Pues hemos perdido contra el español ¿Cómo nos deja esto? Tampoco creo que sea problemático ¿Cargará esto rápido? Oye chicos Que esto carga rápido Mira, mira, mira Mira cómo va Mira cómo va Bueno, el Barça se queda a 6 ¿Quiere decir que el Barça ha perdido? No ha perdido esta jornada Ha perdido lo anterior Recientemente ha tenido que perder Mira, ha perdido contra el Atlético de Madrid 1-2 Pues seguimos a 6 del Barça Quedan 5 partidos Lo que son 15 puntos en juego No vamos a ganar la Liga Es súper anticipado Pero sí lo vamos a ganar Evidentemente Vamos Tendría que haber una catástrofe Para que no la ganásemos De hecho Bueno, la catástrofe puede ser Perder contra el Barça No creo que ocurra No creo que ocurra Aunque ojo, eh Barça, Sevilla Por aquí en este mes Después Almería, Huesca Y Getafe Diría que los tres En simulación rápida Que eso Bueno, hay que fiarse No hay que fiarse Porque el español No nos acaba de ganar Y en la Champions Chicos, semifinales Contra el Paris Saint Germain También la final de Copa Contra el Elche Quedan Yo diría unos dos episodios Puede que sean dos episodios Para el final de la temporada Y Ojo Ojo porque Se vienen cositas Se vienen cositas Se puede venir otro triplete más Y yo sin más Dejo el episodio por aquí Espero que os haya gustado Este primer episodio En Playstation 5 A mí me ha encantado La velocidad Lo fluido que va Y Lo vamos a Lo vamos a disfrutar Lo vamos a disfrutar Y nada Si queréis vídeos en 4K Podría hacerlos en principio Podría hacerlos en principio Así que nada Os leo Y nada Si os apetece ver los vídeos en 4K Pues intentaría subir algún Intentaría empezar a subir Los episodios de FIFA En 4K Horizon 2 Forbidden West Lo tendréis en 4K La serie cuando el juego El juego Y esto pues también Bueno Pues lo podéis tener Podéis tener Chicos Nos vemos en la próxima Chao Game over ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!